Tarta de berries. Ingredientes para la masa. Además, utilizaremos un poco de harina, margarina y agua tibia. Ingredientes para el relleno. Implementos a utilizar. Recomendación para la manipulación de claras y yemas. Comenzaremos mezclando la harina con los polvos de hornear. Y luego enmantequillamos el molde. Colocaremos además un poco de harina para que la masa se despegue fácilmente del molde después de su cocción. Iniciamos la preparación. En un bol depositamos la mantequilla y el azúcar. Luego batimos hasta que quede cremoso. Agregamos las dos yemas y batimos. Ahora incorporamos la vainilla, la cual batiremos solo para unir. Ahora dividimos la harina en dos partes y sobre la mezcla tamizaremos la mitad. Desde ahora en adelante continuaremos solo con espátula. Luego de que la hayamos unido, tamizaremos la segunda parte de la harina. Cuando hayamos concluido este punto, nos detendremos a revisar la mezcla. Para poder determinar cuánta agua tibia deberemos colocarle. De todas formas sugiero agregarla poco a poco para no pasarnos del punto. Y si fuera así, lo modificas espolvoreando un poco de harina hasta ajustarla. En este caso coloqué agua adicional para mostrarles que ajustar la masa no es para nada complicado. Entonces, si la masa quedara un poco pegajosa, tal como la mostramos, la corregimos espolvoreando sobre ella un poco de harina. Este es el punto ideal al cual debe llegar la masa. A continuación mostraré dos opciones para colocar la masa en el molde. En el recuadro rojo estamos usando una masa que estuvo refrigerada durante dos horas. Luego, la ablandamos un poco, la estiramos con el uslero y finalmente la colocamos dentro del molde. Y en el recuadro grande, coloqué la masa sin refrigerar directo en el molde. Y la acomodé utilizando solo las manos. No te compliques si la masa queda un poco gruesa, pues es tan deliciosa que se podría comer incluso sin relleno. Acomodada la masa en el molde, la pincharemos con el tenedor. Esto se realiza para que la masa no se infle mientras se cocina. Ahora la llevamos a cocción, de 20 a 30 minutos, dependiendo del horno. Concluido el tiempo, la retiramos del horno y la dejamos enfriar. Preparamos el relleno, en este caso la crema pastelera. Para ello, colocaremos 400 ml de leche fría dentro de un bol. Y mientras batimos, vamos colocando la crema pastelera poco a poco. Batiremos hasta que tome consistencia. Y luego la llevamos al refrigerador durante dos horas. Iniciamos la decoración. Antes de comenzar a rellenarla, mostraré con qué facilidad se despegó la masa de su molde. Naturalmente, después de su cocción. Esto no es necesario realizarlo en casa. Solo lo muestro a modo ilustrativo. Ahora trabajaremos con los berries. Tenemos frambuesas, arándanos y frutillas. Y para facilitar la decoración, lo primero que haremos es separar las frutas. Realizado esto, retiramos la crema pastelera del refrigerador y la batimos durante unos dos minutos. Ahora, depositamos la crema pastelera y luego la esparcimos y acomodamos con la espátula. Una vez que obtengamos una superficie lisa, acomodaremos las frutas sobre ella. Las frutillas, que eran muy grandes, las partí por la mitad. Aquí podemos realizar el dibujo que más nos guste. Lo importante es distribuir la fruta de igual manera para que cada porción contenga cantidades similares. Como los arándanos y las frambuesas se acabaron primero, el resto lo completé picando frutillas o con frutillas en trozos. Hemos concluido. Ahora la llevamos al refrigerador hasta el momento de servirla. Si te gustó, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a mi canal. Gracias. 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 Gracias.